hola hola bienvenidos a mi canal para muñecas en esta ocasión voy a hacer estos sartenes y ollitas para mis muñecas está muy bonito y son muy fáciles de hacer y lo mejor es que están hechos con materiales reciclados sumamente fáciles de conseguir a mí me gustaron mucho yo espero que a ti también recuerda suscribirte compartirlo y darle a la campanita para que te notifique cuando subo un vídeo para esta manualidad voy a usar muchos envases de plástico tengo tapas de envases de yogur y cualquier envase de plástico que no sea muy grande que se te pueda ocurrir además tengo conos de papel y también tengo botes de pintura y goma eva o foamy yo voy a empezar con el cono de papel te voy a dar un tip para que lo corte lo más recto posible yo voy a agrupar dos tapitas todo depende del tamaño que tú quieras cortar tu ollida o tu sartén yo voy a agrupar dos tapitas y voy a tomar un creyón o marcador lo voy a poner encima de mi tapita pero sin que se me mueva lo voy a agarrar bien para que no se mueva y voy a ir dándole vuelta a mi cono de papel o a mi envase de plástico que tenga vuelta le voy a dar vueltas hasta que donde yo empecé a dibujar a pintar se llegue al final mira así solo muevo el cono no muevo el lápiz hay que tenerlo muy en cuenta una vez lo haya pintado completamente mira me queda una línea bastante recta mira cómo se ve yo voy a recortar esto o con un cútero con una tijera y una vez lo tenga recortado mira que no sé no lo corte bien con la tijera así que lo recortó por la línea para que no me quede más alto de un lado que otro voy a ponerlo sobre un cartón o sobre un foamy o goma eva y voy a cargar el fondo tres veces dos por dentro y una vez por fuera así y después que lo tenga lo voy a recortar una vez recortado si no me gustó como quedaron los bordes yo lo que haré será que con una pequeña lija le voy a lijar los bordes para que me quede más perfecto y yo voy a empezar pegando la parte de abajo que será una de las de pequeña y la parte de arriba la pegaré la más pequeña contra la más grande así y después que lo tenga así me va a quedar mi tapa y yo puedo hacer los agarradero con un trozo de cartón o si no con un troquel voy sacando circulitos también o también en mi caso yo voy a utilizar unas pequeñas cuentas para las agarradero y así me queda mi olla mira para hacer los sartenes voy a utilizar tapas no tan grande y un palillo de dientes lo voy a pegar así lo voy a dejar que seque lo puedo poner sobre algo para que seque un poco recto de esta manera y así hago de diferentes tamaños mira y una vez lo tenga secos mira cómo me va a ir quedando también lo puedo hacer con una otro envase y voy a hacer ahora uno de goma eva o foami yo para cortarlo voy a cortarlo como de 12 centímetros y del ancho de la regla esto es para hacer una ollita mira así lo voy pegando para hacer un círculo y debería de quedarme así después para la parte de abajo con el mismo foami le pongo una tapa abajo y puedo recortar otra para la tapa de arriba para los agarraderos cortaré un trozo de goma eva o foami y después lo voy a cortar en redondo en los lados de fuera así y esto será lo que yo le voy a pegar de agarradero arriba también se lo puedo pegar a la tapa mira así es sumamente fácil de hacer mira cómo me quedó mi ollita también para los agarraderos puede usar clips los corto y se lo pego de esta manera lo abro un poquito y lo voy pegando ya tengo aquí unas cuantas más que hice de varios tipos yo la voy a pintar por dentro en color blanco y por fuera yo elegí un rosado pero si tú quieres lo que puedes hacer es pintarla con esmalte de uña luego le voy a pegar unas cuantas pegatinas si quieres la dejas así y después le pones esmalte de uña para que cubra un poco el color y mira así me quedaron ya pintadas ya la tengo aquí todas miras aquí tengo que la que son de conos de papel que hice estos dos con diferentes agarraderos de cono de papel y de palito de dientes también tengo un bote de plastilina que es bien pequeñito tengo la de foami tengo más de botes de yogur o de ya cool así y también tengo con diferentes agarraderos aquí y mira tengo aquí algunos sarténcitos que hice de tapa y otro más gracias por ver mis vídeos suscríbete compártelo hasta la próxima chao